¡Suscríbete! El estilo también es muy variado entre uno y otro Hay baladas, hay canciones más rápidas Hay un poco de todo Bueno, pues seguiremos pendientes Sabes que es Happy, te vemos casi todos los días Disfruta hoy de la noche y del concierto de Mario Muchas gracias, voy a decir que el 1 de diciembre Tengo firma en el AFNAC de Callao Para todos los que se quieran acercar a... ¿Tú? ¿Vienes? Yo voy, hombre Yo sé que Happy va a venir, así que os espero allí Y nada, pues un beso muy fuerte Fuerte